Cobos de agua, elefantes, abricanos, cebras comunes, monos de Gibraltar, reptiliario, tigres... ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a cavarse, ¿no, bro? Que es un parque natural que hay aquí en Santander Y hay jirafas, leones, tigres, literalmente de todos los tipos de animales que te puedas imaginar Se hecha todo el día allí, así que vamos a perder todo el día allí Así esperamos a Bea, que nos intentará pillar en Asturias Y va a estar muy bien, me apetece que llegue Bea ¡Venga, chat! ¡Hola! Leones marinos, llamas, avestruces, gualabís, cobos de agua, elefantes, abricanos, cebras comunes, monos de Gibraltar, reptiliario, tigres... ¡Wooow! ¡Wooow! Es que no es un zoo, es una montaña Es una montaña en la que los animales están Mirimono, Orslock Orslock, te dije que quedábamos en mi casa, cabrón No en Cavarce, no Si te lo avisé, ¿eh? ¡Lasí, chat, soy una mala persona! ¡Mamá! ¡Moséznos! Ojalá llevar un buen teleobjetivo ahora, ¿eh, chat? Ahora os molaría que te viera en tele, ¿eh? Ahí abajo hay más osos Ahí uno dándonos un baño ¡Mirad! No sé qué hacer con un oso, la verdad Ahí pueden ver a los osos visitando a los humanos en su hábitat natural Mientras los osos observan a los animales encerrados en un camino, los osos vagan por sus tierras Pensando en por qué los humanos se comportan así Creo que no le caigo muy bien ¿Les cortan la punta de los cuernos? No, no, no Si os fijáis, hay algunos que sí los tienen Pero tenéis que pensar que muchos de estos rinos Muchos de los animales que hay aquí Son salvados de otros sitios, ¿sabéis? Marinoski nos invita con 100 bits Gracias ¿Cuántos rinos cero antes que bajas? Naturalmente, mira A ese, de un puñetazo, lo puto Tumbo seguro porque ese no tiene cuerno Ese no puede hacer nada Aquel es más pequeñito Yo creo que a ese Le meto un Windslash y me lo cargo seguro Pero con el tercero ya tendría un problema Me quedo sin cooldowns y a tomar por culo Y si me quedo sin cooldowns me voy al puto pozo, chavales ¿Para qué engañarnos? No os preocupéis, chat Gracias a lo del Google Rastreator ese Gracias a que yo acepto que Google me robe todos mis datos Por lo que me he fijado Google capta todos los recorridos que haces Literalmente en cada parada, movimiento que haces Así que cuando acabe el viaje lo recopilaré todo Lo montaré y yo os lo pasaré Ahora en vez de coger el setup Baja del setup Coge el setup Baja del setup Chavales, chat No sé cómo enfocar ahí, tío Miniosos, ¿eh? Han debido de tener crías Presente Pío, pío, pío Mec, mec Presente, doña Vestruz No sacarte una fotillo si no te molesta, doña Vestruz Lo siento mucho ¿Me estás mirando tú a mí en la cara? ¿Quieres una torta o qué te pasa? ¿Quieres que llame un coyote y te ponga un TNT? Para ver qué pasa Tú lo que quieres es que te ponga un TNT marca ACME A ver qué ocurre Porque me estás mirando con una cara que como Mira, yo tengo el contacto del coyote A mí yo no me corto un pelo Le pego un toque ahora mismo Aparece aquí y te cagas A mí me patrocina ACME No sé si lo sabes, doña Minito streaming, ¿eh, doña? Doña, doña Vestruz Espero que usted esté bien aquí cuidada, la verdad Me alegraría un montón de que estuviera usted bien Coge el setup Sal Patea Vuelve a la camper Coloca el setup En realidad me lo paso muy bien, chate Me quejo por quejarme Me quejo por quejarme un poco Pero yo esto lo disfruto más que de nadie No porque me guste andar y pasar calor Sino porque disfruto el streaming Joder, yo pensaba que la mía era grande, bro Pero la tuya es más grande, querido Mucho más grande Y yo pensaba que la mía era grande Luego iremos a la camper Compraré Anda, sí que me podrían snipear una cosa Algún sub Un tarrito así de jabón para lavadora Porque no quiero comprarme un bote entero, tío Me da palo comprar un bote entero, tío Ahí va Ahí va, está cerrado He subido para nada No me lo puedo creer He subido para nada Elefantes, eh ¡Hola, vale! ¡Hola! ¡Ballenguión bajo Queen dice Somos balleneros! ¡Llevamos arpones! Más como en la luna No hay ballenas Cantamos canciones He probado con Santander Hoy he hecho cabárselo casi entero Es verdad que no he podido hacerlo entero Porque yo solo iba a reventar con todo el equipo Pero Ahora me daré una vueltecita por aquí Y supongo que ya mañana saldremos para Gijón Vea alguien bien bajo Queen dice Crema del sol, niño Mañana, Gijón ¿Sabéis hacer esto? Mira, chat ¡Bam! Otra vez, chat Increíble, eh Chat, que no es que frete ahí los calzoncillos con un poco de gel Pero es que tengo que lavar más ropa, Bea No solo eso Nos vamos a ver el faro, chat Y ya mañana la borra la ropa Lavo un par de calzoncillos por lo menos para mañana Fregamos un par de calzoncillos y nos vamos a ver el faro Me parece un buen plan, eh ¿Por qué me llama? Hola, moja los calzoncillos Es que le un poco de jabón en el centro Re frío bien Y dale por todos los sitios que le quieras quitar Y luego, enjuágalos con agua Y los escurres un montón Y los dejas de ser Eso estoy haciendo Eso estoy haciendo cariño ¿No me estás viendo? Vale, ya está Buenas tardes Te estamos viendo Te estás meando de la risa Estoy, es que me he nacido aquí aquí Y porfa, la van a caravana Que no quiero que vuela a poro muerto Lo hemos conseguido Hemos lavado dos calzoncillos ¿Se me secará en un día? Ni de coña, ¿no? No se me secará en una noche ni de flaky, ¿no? Esto me recuerda un poco a Corea, ¿eh? El día de lavandería, bro No, no, chaval Es día de lavandería, tío Creo que está bien Es un día en el que le bajamos un poco, ¿no? Pero bueno O sea, no, le bajamos Es parte del real Uf ¡Uf! ¡Aaah, no! Vale, voy a coger la maleta, Chad Lo voy a meter en la maleta Y vamos viendo ¡Chad, que huele bien mi camper! ¡Joder! ¿Por qué tanto odio? Y la dryer Washer ¿Esta es la dryer? Lavatur Lavatur Introduce detergente Ok, mi amigo No te preocupes El inglés se enseña mal Hola, ¿sí? Hola ¿Te hemos visto por allí? Me pillé con la barra ¿Qué tal, tío? ¿Quieres ahí en el camino, ¿no? Sí, unos días Sí, no lo voy a poner Esperaduras Es que yo creo que le voy a dar la vuelta a todo, tío Y a la mierda Y lo voy a meter todo Porque es que si no Es que si me tengo que gastar 10 euros Hostia, esto está lleno de clave Esto está lleno de No de bichos Sino de Fucking cactus, tío Chat, ¿queréis que intentemos llegar hasta la punta? Sí, sí, sí Otro plan Distinto Está claro que no todos los días pueden ser Ultra cañeros Hay días que tengo que hacer vida un poco normal Como hoy Que tengo que hacer la colada Y cosas así Es normal Mira, aquí te la mascarilla y todo, tío Y mascarilla Esperad, esperad Ahora me saques una foto Javi Lobo 8 dice Mete barriga que estás gordo Chavales, por favor, que se ríen de mí Tío, la camper parece No sé, tío Un poco fe Dios, no hay más que Camisetas Creo que voy a poner un poco el aire caliente Mirad esto, tío Mirad esto, chat No se puede ni andar No huele mal No huele mal, chat No huele mal No huele mal Pero creo que voy a poner Creo que voy a poner el aire caliente Un poco, chat Que se me congeló, tío O sea, adentro No huele mal Porque he dejado todo abierto, en realidad Porque he dejado las ventanas abiertas y todo Me la he jugado un poco No comentéis como vivo, por favor, ¿vale? Ya sé que vivo como un Pobre desgraciado Un pobre desgracio con 2600 subs, ¿vale? Ahorrando, tío Ahorrando Que chavales ¿Tenéis algún problema? Entonces a mis calzoncillos de su prima ¿Tenéis algún problema con que se queméis ropa interior? Que estaba lloviendo Que estaba lloviendo Estaba lloviendo Ah, que os gustan Está justo en medio de la lente Justo en medio de la lente Hay una mosca justo en medio de la cámara, tío Es increíble La mosca otra vez Está justo ahí, bro Solo queda una ya, ¿eh? A la otra la he matado Eso no ha sido una buena idea Está viendo la edad A la otra la he matado ¡Suscríbete!